El pez psiquiatra Después de hacer el disco, os pedimos vuestra colaboración para que sea posible llevarlo a cabo y grabarlo, grabarlo, masterizarlo y después fabricarlo y que llegue a vuestras casas. Según el aporte que deis, tendréis diferentes recompensas, desde la descarga digital anticipada del CD, después si añades un poquito más tienes la descarga y el CD físico, luego puedes tener también entradas, bueno, un montón de recompensas que podrás conseguir si nos apoyas en este proyecto. Volem comenzar el Vercami porque queremos entrar a estudiar y grabar el primer CD del pez psiquiatra, hacer la masterización, después la producción y también unas cuantas copias porque todos podáis tener una copia a casa, ya sea desde Orosti, Venezuela, desde Grecia, desde donde sea falta. Y luego regalarlo a ustedes, o sea, lo vamos a grabar con su dinero. ¿Sograditario? ¡No, no, 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 no! Y! En важно, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Disimulo, yo también quiero llegar, te lo aseguro Hay caminos por Andarios, lo juro Que lejos queda al final cuando piensas Que nunca va a llegar Mira mi color, mira como arde De repente nuestra vida se ha vuelto a soportar Mira mi reloj, se nos hizo tan Y de pronto tu mirada ya no me habla como hoy No me habla como hoy Te miro a los ojos, te observo y te quiero decir Que todas estas historias no son para ti Te miro a los ojos, te observo y te quiero unir Que todas estas historias no son para ti Siempre miro y mirando la balanza desafío Los envistas de este tiempo que me dan a la cruda y mirada de las cosas Que nunca va a llegar Mira mi color, mira como arde De repente nuestra vida se ha vuelto a soportar Mira mi reloj, se nos hizo tan Y de pronto tu mirada ya no me habla como hoy ¡Gracias! 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 Mira mi color, mira como arte De repente nuestra vida se ha vuelto a soportar Oiga mi reloj, se nos hizo tarde Y de pronto tu mirada ya no me habla como me Miro a los ojos, te observo y te quiero decir A cortar aquello Si, si, si Si, si Si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si